No estoy en contra, el sol no va a salir ¿Qué? Así Annalito, saluda ¿Es video? Sí ¿Qué es eso? Aquí viene el Edgar Este güey es Edgar Annalito, yo voy aquí atrás, no me chingues A ver, vamos a... Acá estoy yo Esta mi hermana y yo Ok, ahorita Seguimos reportando Vamos a llegar Por abajo en uno de esos barquitos Vamos a acostumbrar Donde está la caída Y nos vamos a mostrar Vamos Edgar, no te pierdas También yo voy a grabar un poquito Ok, ya no Ahorita seguimos grabando